¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué te fijaras en mí? ¿Quién soy yo? El que a veces te ha fallado Y muchas veces te ha negado Pero aún sigues pensando en mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? De confiar te he dejado Y de tu mano me he alejado Pero aún sigues pensando en mí De mí, de mí No podré olvidarme de ti De tu amor Es como lluvia para mí Me han librado de la muerte No sabré agradecerte ¿Quién soy yo? Yo soy tu Señor Yo soy tuyo Señor ¿Quién soy yo? 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 Música Música